Ahora, para empezar a usar el Millibot, primero dejamos que la computadora se inicie completamente y después hacemos doble clic en el icono del Millibot. Dejan unos cuantos segundos para que empiece todo y después vamos a resetear el gantry para que todo se esté ahí con el botón de aquí, Reset. Y ahora estamos listos para imprimir. Reset